qué tal amigos estamos totalmente directo muy buenas noches hoy lunes primero de junio vamos a seguirle con lo que quedamos en la última vez lo que vamos a hacer en este vídeo es la impresión del pago bien lo que tenemos que hacer es que al darle primeramente clic aquí haga algo y está haciendo eso malamente así que vámonos a cerramos aquí el menú y está este que se va a imprimir pago el btn info imprimir pago vamos a ventas js y aquí ya viene un imprimir está este abrir esta función en javascript que se llama abrir xml registra otra cancelar imprimir cotización podemos usar este vamos a copiar lo podemos usar aquí pero vamos a meter la mejor aquí ustedes si lo quieren mover no hay ningún problema imprimir pagos le ponemos y le ponemos aquí imprimir pago y listo código pago va a ser igual o sea lo que tengan código pago vamos a comentarlo de pronto de momento no lo vamos a utilizar y vamos a usar el console.log para ver si está funcionando el botón imprimir pago si se dan cuenta si nos vamos aquí a imprimir damos control shift c aquí podemos ver cómo se llama o dentro de qué clase está este botón imprimir pago pasa imprimir factura más bien entonces lo correcto está bien que tenga esta nomenclatura btn la nomenclatura de botón por eso está btn antes entonces nosotros aquí en data table pagos en lugar de dejarlo así solamente imprimir pago vamos a ponerle btn para decidir para firmar que es un botón es simplemente nomenclatura lo que entonces copiamos esto y nos vamos al fin aquí inventas guardamos y de pago vamos a guardar lo que tenemos en ese renglón aquí en esta variable imprimir pago y vamos a ver si nos los trae correctamente que limpiamos la caché y todo vamos a ver una que tenga un pago nos vamos a la consola para ver si nos trae correctamente los datos hace como si hicieron submit y está incorrecto vamos a revisar otra vez bien vamos a agregarle el tipe no vaya a ser y sea eso también intentamos de nuevo david guillermo martínez solórzano ahí está dice pues aquí bien gracias a dios celebrando mi cumpleaños y espero que tú también te encuentres bien si ya estamos aquí más descansados y felicidades es primero de junio y felicidades se tocó y bueno ya ya no ya no nos manda a lo que viene siendo el no hace submit como que si no le ponemos el tipo pues hace lo que como si fuera un submit entonces ahora lo que tenemos que hacer es que nos envíe esta información pero vamos a buscar cómo le pusimos a esta tabla la tabla del ajax de los pagos y bien vámonos a irnos aquí david guillermo martínez solórzano dice muchas gracias cesar te lo agradezco mucho cara de fiesta si cara de fiesta es exacto me imagino bien a gusto ahorita aquí está aquí lo que hace falta es agregar esto y ya nos debe de arrojar lo que viene siendo la información tocamos aquí el imprimir y aquí ya nos sale la información que necesitamos este es el primer paso este botón de guardar venta le vamos a poner otro nombre posteriormente lo vamos a utilizar para imprimir otra cosa para imprimir todo el histórico también por lo pronto vamos a agregar esto de imprimir no sale más porque aquí dice que se repite entonces ahora qué vamos a hacer lo que vamos a hacer es mandar llamar un archivo que diga en lugar de cotización o venta va a ser un archivo que se llame pago pago punto php y le vamos a enviar el id de pago id de pago y nos va a salir acá para ello va a ser un ticket vamos a abrir lo que viene siendo el tunar pero con permisos de administrador el tunar pues ya saben que viene siendo como el explorer para abrir la carpeta el equivalente a explorer de windows o explorador de windows y luego nos vamos aquí a upt bien miren esto ni siquiera es necesario lo que estoy haciendo yo yo porque si estoy acostumbrado ustedes se pueden ir directamente aquí a lo que viene siendo el su line aquí lo navegan se van a la carpeta esta que se llama modelos extensiones tcpdf y en tcpdf hay una carpeta que se llama pdf y en pdf hay una que se llama en un archivo que se llama ticket esto lo vamos a usar para para lo vamos a copiar copiar igual se lo pueden hacer ustedes de aquí pues como ustedes ustedes puedan vamos a hacer un nuevo archivo aquí que se llame pago pago.php lo que hagamos aquí nos va a arrojar lo que viene siendo el nos va a arrojar lo que viene siendo el de este el con la información del pago pero ocupamos hacer antes de bueno le vamos a hacer un ejemplo ahorita lo vamos a empezar a modificar vamos a ver cómo está aquí en ventas pago en el código le voy a enviar el id pago vamos a ver que nos sale nos va a imprimir otra cosa o nos va a imprimir en blanco pasó no se guardó vamos a limpiar la caché abrimos el histórico de pagos y le damos clic aquí y si se dan cuenta nos imprime ya lo que viene siendo pues este ticket no trae datos ni nada esta fecha luego la vamos a rellenar estos son los datos de la empresa y vamos a empezar a moverle según yo tenía un ticket más elaborado dejen lo busco y bien lo primero que necesitamos es revisar el modelo aquí en modelos pagos modelo a ver si si nos trae uno por uno y aquí pues si vemos que ya ando aquí lo que está haciendo es está mostrando los pagos pero por venta necesitamos otro que nos traiga el puro ticket así que vamos a copiar este esta función y le vamos a poner mostrar pago va a ser uno solo y aquí en lugar de y de venta va a ser el id y aquí pues y de pago y listo entonces ahora vamos a modificar este de pago que vamos a ocupar de aquí vamos a necesitar bueno vamos a ver cómo va a ser el diseño no no recuerdo cómo es el diseño de un pago pero igual pues vamos a modificar así como a como veamos y aquí en lugar de ventas modelo vamos a traer a pagos modelo clientes pues también lo pudiéramos necesitar usuario también productos este no tanto fecha posiblemente no la necesidad después le vamos a agregar la fecha el pago hoy no va a ser eso productos este no lo vamos a ocupar neto este lo que vamos a tomar de aquí va a ser el controlador ventas ser el controlador pagos y mostrar pago y aquí le vamos a poner el y de pago valor venta aquí va a ser el y de pago que le estamos mandando de aquí de ventas le estamos mandando el y de pago lo estamos mandando con el método objeto dentro de la url así que aquí en pagos vamos a mandarle este y de pago este no lo vamos a necesitar que le ponemos traemos la información del pago como comentario traer impresión pago le vamos a poner aquí las imprimir para no era muy necesario pero que se vea más ordenado todo para que no se confunda el próximo programador ok respuesta pago este va a ser igual a controlador pagos mostrar pago pero en controlador pagos si no vamos aquí en controlador pagos donde está pagos controlador perdón aquí no tenemos una función para leer ese pago en específico vamos a crearla este va a ser para leer leer pagos leer pagos solamente el otro te trae todos todos los pagos pero de un de un de este de una venta todos los pagos de una venta este te atrae en un pago en específico y de para lo que aquí ya vemos que va a ser el y de pago si no vamos al modelo va a ser el y de pago ahí está bien ahora nos vamos a que la impresión respuesta pago va a ser controlador pagos mostrar pago tal y como está aquí no os disculpen esta respuesta pago va a ser igual al leer pago ok lo demás por ejemplo esto del y de cliente bien lo que podemos hacer también es leer lo que viene siendo la venta porque de la venta necesitamos el cliente no lo había pensado eso entonces qué vamos a hacer y no ignorar eso localhost php my admin vamos a leer lo que viene siendo la venta vamos a mandarle el id de la venta para con ello leer el id de cliente tenemos que leer el cliente también perdón la venta así que vamos a copiar esto otra vez aquí o si bien lo podemos copiar para no errarle aquí mismo que ese pdf ticket vamos a copiar este copiar y le damos pegar aquí y también vamos a del ticket vamos a agarrar esta parte y traemos la información de la venta ok pero necesitamos también traer aquí el código de la venta para ello nos vamos donde volvemos otra vez al ajax aquí no más tenemos el líder del pago ocupamos el y de venta este va a ser igual a en lugar de id pues ya saben que le tenemos que poner el y de venta vamos aquí a pagos para que vean de dónde vamos a caer el valor va a ser este y de ventas pero lo malo que aquí no es el id en sí vendría siendo select from ventas vamos a revisar si es el id o el código donde id venta es igual a 23 perdón aquí es id bien entonces en lugar de id es el código donde el código es igual a 23 y vendría siendo es código 23 pero también le tenemos que mandar el tipo de venta ven traemos información de la venta ítem venta va a ser el valor de venta hasta ahí está bien el ítem venta el ítem venta que vendría siendo sería aquí el código está ya lo demás de los clientes pues ya ya lo va a traer igual el vendedor y todo eso que lo va a traer de la venta igual la fecha la fecha bueno no la vamos a mover ahí aquí en el encabezado le vamos a poner nota de pago estos datos los debe de jalar de los datos de la empresa vamos a checarlo en la cotización vamos a copiar estos datos de empresa para traernos los aquí de una vez y aquí nos traemos los datos de la empresa no lo vamos a hacer porque para que lo vamos a hacer de algo que está hecho ahí copian ustedes y se va formando un estándar pagos y aquí el último nos traemos los datos de la empresa y entonces nombre de la empresa lo vamos a poner aquí lo mejor debajo de nota de pago así luego este al parecer es el número de teléfono no éste no sé qué ven es el número de la dirección yo creo pero realmente no sé es el de rfc pero de otro país o sea su número de afiliación al hacienda puede ser que sea eso entonces nosotros vamos a tomar este y lo vamos a poner aquí rfc y vamos a ponerle este la dirección vamos a tomar aquí la variable de la dirección el teléfono también así con todos va a ser si nos bota algún error puede que algo estemos haciendo mal ya lo revisaríamos y ahora el id venta usted le pueden poner aquí lo que ustedes quieran folio de venta puede ser mejor folio o folio de pago y le van a poner pues el código este id de pago dónde estás dónde estás y bien este vendría siendo el encabezado vamos a ponerle aquí encabezado para que no se pierdan ustedes encabezado ya guardamos y luego seguiría lo que viene siendo el bloque 2 que va a la descripción la cantidad o el ornitario y aquí ya viene siendo los totales aquí normalmente lo que hace es un aquí lo que hace es un for each para por si hay varios productos pues los imprime los varios productos pero esto nosotros no lo vamos a necesitar simplemente le vamos a poner aquí un br vamos a poner monto de pago monto del pago y le vamos a poner el la diferencia entre vamos a agarrar donde está donde está datos del aquí vamos a ponerle importe pagado va a ser igual a respuesta pago 1 creo que es 0 mejor 0 que se arregla un 0 y la columna importe pagado menos importe devuelto importe pagado menos esto mismo importe devuelto bien nos vamos más hacia abajo y le ponemos esto igual aquí debe de haber una forma para bueno no la hay de porque aquí en cotización si esté para que te agarre un formato de números quizá number format coma 2 entonces aquí en pago le agregamos aquí el formato number yo a ver si menos aceptan un ver bien mejor se lo agrego que arriba listo entonces vamos a ver qué es lo que ya no nos sirve por ejemplo sobre el impuesto pues no nos sirve vamos a quitarlo esto tampoco nos sirve y vamos a revisar a ver qué tal nos va y lo podemos revisar directamente así y aquí podemos ver qué errores nos sale dice no se puede redeclarar controlador pagos en la línea 37 creo que no le cambiamos el nombre aquí en el controlador controlador pagos controlador leer pago ok vamos a intentar de nuevo dice imprimir factura no está bien y está bien que no salga ese error porque aquí vamos controlador no aquí no desees en pagos nos vamos a lo último y aquí vamos a cambiar a pago a todo pago 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 y en lugar de imprimir factura pues tiene que ser el nombre de la clase imprimir pago tenemos imprimir pago y en lugar de código va a ser y de pago y de pago y en lugar de ahí está bien ese mejor copiar y luego agregamos y de pago y de pago y en lugar de traer impresión factura pues le vamos a poner la función esta traer impresión pago aquí entre traer impresión pago ok entonces ahora aquí falta otra cosita más le ponemos el ampersand y de pago más código a falta aquí traer el código también código va a ser igual a y de pago a código que es el código de la venta que nos va a traer por ejemplo aquí aquí en el pago nos trae el código de la venta bueno se supone todavía no lo guardamos creo a ver y de pago y de venta más bien es el y de venta vamos a intentar otra vez me equivoqué aquí está el y de venta entonces en la función ventas aquí le podemos y de venta y le ponemos código aquí como digo va a ser igual le ponemos más código es guardamos y luego vámonos a ir aquí nos vamos a ir aquí en el pago está bien pagos tal vez el cajero pudiera ser pago bien aquí el error está en que no no se está trayendo los datos de la venta folio pago y folio de venta falta el folio de la venta para saber un tonto usted lo pueden acomodar ya como mejor les parezca y vamos a ponerle folio venta para saber a qué venta le estamos haciendo el pago guardamos y vamos a ver por qué no nos trae bien lo que viene siendo la venta aquí está el error el folio de venta nos está trayendo el 26 vamos a revisar valor venta va a ser el código entonces si nos vamos aquí y de pago nos trae el código entonces aquí desde aquí el código es el y de venta entonces el error está desde la ya por ejemplo aquí nos debería traer el 25 o 26 y de venta y de venta ser igual y de venta o sea le puse y de también por eso no funcionaba pero vamos a intentar otra vez cargamos la página toda mandamos imprimir y aquí ya por ejemplo el líder de venta el folio de pago es el 28 el líder de pagos el 28 si no vamos aquí al 28 trae un ida de venta 27 perdón un código de venta 27 que vendría siendo este entonces aquí se supone que ya nos debe de buscar bien en el pago por ejemplo y de venta el código entonces código es igual a este y ya está bien ahora nos vamos al pago y luego nos vamos aquí y aquí al parecer no nos está trayendo el dato y de pago ese símbolo y de pago respuesta pago respuesta venta nos vamos a mostrar ventas lo que mostrar ventas bueno yo creo que ya sé a ver espérenme vamos a buscarlo por idea a ver si es eso no creo pero vamos a revisarlo aunque ya sé cuál es el error el error es este que está aquí si pueden ver le mandé dos iguales y aparte le mandé un una comilla pero se lo mandamos así aunque con razón falta de esto vamos a ver que nos trae código creo que el error si viene siempre desde ajax está aquí en data table pagos punto ajax y le mandé dos iguales creo que esta comilla no le hace bien vamos a intentar ahora otra vez y ahora si no sale el total de venta pero falta el monto de pago es leer pago de hecho por eso que nos está dando error es sin la s sí y de pago mayor 0 entonces le vamos a mandar el pago esto y en mostrar pagos nos vamos a aquí y aquí también sí y de pago a ver mostrar pago también es aquí y aquí también sí y de pago es diferente de nulo entonces ya nos va a traer solamente ese pago aquí la software y todo y ahí está monto del pago 100 pesos no estaría mal aquí un pequeño logo pero lo podemos hacer después bien éste lo pueden hacer un diseño mejor ustedes esta fecha iría abajo la fecha la voy a quitar porque voy a agregar otro campo para la fecha del pago porque es la fecha del pago no de la factura aquí te está agarrando la fecha de la factura ahí está lo podemos hacer un poco mejor lo pudiéramos hacer un poco mejor pero ya sobre la marcia el chiste es tener algo sencillo para que ustedes lo puedan modificar a su gusto mañana va a ser para eliminar un pago lo que vamos a hacer bien amigos nos vemos muchas gracias por estar aquí y hasta hasta la próxima hasta la próxima